Hoy no vamos a hablar de ovnis, ni de curaciones milagrosas, y tampoco vamos a contestar a sus llamadas. Esta noche tendremos con nosotros un invitado excepcional, alguien del que todos hemos oído hablar, pero solo unos pocos conocemos realmente. Les estoy hablando del demonio. ¡Voy, voy! Les estoy triste y mi niñera ha muerto, ya no tengo subrayación, solo tengo de recuerdo esta estrella y el dolor. ¡Voy, voy! Tu rostro luce canchado, tu mirada está perdida, tu destino está en sus manos, tu vida es una alegría. Si miras la televisión no te dice nada, manipulan la información, el primero es el que manda. En los diarios se ocultan la verdad y prefieren ponerte consejos para tu hogar, o un ejízo con el que puedas contestar. ¡Voy, voy! ¡Voy! Navidad no es una imagen llena de la comprimión, los dijeros a mil años en el pueblo de allá. ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 Padre Luce, que estás en los cielos! Santificado sea tu nombre, venga a nosotros, ture!